10 años han pasado cuando miles estuvieron en las calles de La Paz, en las distintas regiones del país, tras lograr la renuncia de quien había ordenado una sangrienta represión. Gonzalo Sánchez de Lozada, refugiado hoy en Estados Unidos, aferrado al poder en ese entonces, a pesar de las muertes de febrero de ese año y tras la represión al pueblo de Guarizata, un 20 de septiembre. Esta población había entrado en conflictos con bloqueos y enfrentamientos causados por los comunarios del lugar. En esa ocasión se registraron seis muertos, cinco de los cuales eran campesinos y un soldado. Un hecho lejano, casi ocultado por el propio gobierno, es rescatado por Boris Miranda, quien lanza una crónica en La Última Tarde del Adiós. Ahí se puede encontrar la declaración del exdirigente sorateño, Jaime Roque, que dio detalles del inicio del fin de un gobierno. Yo hablando, ¿cómo es el señor ministro? De una vez tanta gente que tenemos, que tenemos que hacer una reunión, así ya de una vez, tenemos como muchas necesidades. Y de aquí yo tenía mi chamarrita, su guardia, el capitán, me jala, déjalo, y yo, ¿qué vas a hacerlo? Y yo estoy así. Ahí es donde le he dado un puñete. De aquí, de la quijera al capitán. Pero el Sánchez Bersaín lo abandonó, su capitán, ese rato, ¿no? Ese rato. Ese rato es donde yo he agarrado hasta hacerme mover mi muñeca, lo de mi mano derecha. No sé, yo me he perdido en ese momento, lo he sacado, no, yo sí, todo lo he golpeado. No es que me voy a decir ni me voy a alabar si nos he golpeado. Años después, Carlos Sánchez Bersaín, que desapareció tras esa jornada, mantiene su versión general de esos días. Técnicamente es un golpe de Estado porque por la fuerza se copa la sede de gobierno. Antes el resultado, los campesinos desafiaron al gobierno con fusiles Mauser y carabinas en mano, siendo esto el principio de la insurrección en contra del gobierno de Sánchez de Rosada, que mantenía una posición. Se va a reponer el orden y se va a derrotar a los sediciosos. No lo vamos a permitir y no va a suceder. Yo no me voy a ir a ningún lado. Los pobladores de la ciudad del Alto con personas de los pueblos andinos que llegaron a la ciudad a reclamar por gas son los protagonistas principales del conflicto de octubre del 2003. Este empieza más o menos en los primeros días de este mes, cuando el Alto declaró un paro cívico. Miroslava Fernández, Noticiando.